No más aquí si hay que cuidar la posición Ok, ahí está A ver tío Más, más, más Más, más No, no, no Oye, no, no Oye, no, no Ahí está El cabrón no caminó Ok, a ver Más, más, ahí está bueno Ok, quiero darle un poquito acá Miren, acá 1, 2, 4 1, 2, 4 Ahí está Aprovechamos